Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, mi nombre es Jeanette. El día de hoy les quiero compartir básicamente unas poquitas compras que he realizado. Ya estamos a punto de tomar esa decisión si vamos a poder ir a viajar a México. Como ustedes saben, tenemos esta transición de ir a visitar la familia de mi esposo cada diciembre. Poquito a poquito he ido acumulando poquito de las cosas que vamos a estar llevando. Ya casi estamos listos o solamente es esa decisión si vamos a poder ir o no. Pero bueno, les quiero compartir lo poquito que tengo y vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo el maquillaje. Me fui a comprar lo que viene siendo una de las bases líquidas que he querido tratar. Está la Tarte High Performance Amazon Clay Full Foundation que se ve así. Solo la ordené. La ordené en el color Medium Honey. Fui a TJ Maxx cuando acabamos de cumplir tres años de aniversario. Decidí ir a TJ Maxx para ir a ver a que encontraba una blusita para ponerme ese día. No encontré nada, pero más encontré esto que viene siendo Bare Metals Matte Foundation. La agarré en Soft Medium. $7.99 por este producto que se me hizo muy bien. También de TJ Maxx lo que viene agarrando fue esta de aquí que es el Cover FX. Es el Total Cover Cream Foundation. Este de aquí me costó $9.99. Enamoré con el color. Siento que es un color muy bonito. Miren. Está y déjenme enseñarles cómo está de bonito. Yo soy de esas personas que no me pongo tanto highlight. Me gusta verle highlight, pero no soy de esas personas que lo voy a tener o quiero un impacto de highlight. Sino este color oro se me hace muy bonito en mi tono de piel y más que estaba en oferta. Agarré estos labiales de aquí que vienen siendo los de Maybelline. Estos son los Super Stain Matte Ink. Yo agarré dos de ellos. Agarré el que viene siendo Chai y Haze or Not. Chai es un poco más nude. Y Haze or Not es un poco más cafecito. ¿Ok? So, estos de aquí. Este de aquí es Chai y este de aquí es Haze or Not. Último producto de maquillaje es esta paleta de aquí que se llama la 35F Fall into Frost. Es de la marca Morphe. No la he utilizado, solamente la hice swatch. Miren qué hermosos colores. Creo que nada más tiene una línea de mates y tiene tres líneas de puro brillo. Pero miren qué hermoso está esta paleta. Ahora vamos a empezar con la ropa. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo Univi. Me llegaron bastantes paquetes de Univi y creo que ha sido un poco seccionada con su ropa. Más que todo con lo de los niños. Esta vez me llegaron dos chamarritas. Dos chamarritas. Son Sherpas. Estas le llaman Sherpas. Son como suetercitos bien calentitos. Miren. Esta de aquí es una de ellas. El color como que se mira muy bonito. Ya puesta, se mira mejor. Entonces esta me gustó mejor. Es así. Es como un color rojo. Están muy cómodas, muy bonitas. Me las traté el día de ayer. Me gustaron bastante. Llegaron ayer y me gustaron. Son también calientitas. En este paquete también me llegaron unos pantalones de Gap. Estos pantalones son blancos. Miren. Son blancos. A mí me gusta muchísimo utilizar los pantalones blancos. Y esta vez son los primeros pantalones que obtengo de Gap. Nunca había calado los pantalones de Gap. No sé. Siempre me habían interesado los de Unidi. Pero veo la calidad que ahí está de Gap. Pantalones agarré otros dos más de Sears. Creo que fueron tres más. Por ahí tengo el otro. Pero estos son los que encontré ahorita aquí arriba de la ropa. Puesto regular $194.99. Pero yo los agarré a $10 dólares. Que se me pasaron muy bien. Porque son muy buenos. Se me sienten buena calidad. Se sienten bien stretchy. Los agarré talla 4. Me quedaron muy bien. Estos negros los agarré en talla 6. También me quedaron muy bien. También me costaron $10 dólares. Se siente muy bonito el material. A mí me gustó. Como les menciono. Me gustan los pantalones negros. Me gustan los pantalones blancos. Y es lo que más compro. Y bueno. En talla 6. Creo que me quedaron muy bien. Blusas. Lo que vine agarrando fue esta blusa también. Estas blusas de aquí. Esta blusa de aquí. Se me hizo bien bonita. Porque es simple. Pero tiene este botón de aquí. Me gustó bastante. Algo para todos los días. Si acaso llegamos a ir. Quiero para todos los días. Busco a veces algo cómodo. Se me siente un poquito cómodo. Y tiene como este. Es así. Y me gustó bastante el color. Y agarré esta blusita de aquí. Que viene siendo una blusa bonita. Para el calor. Porque a veces en el día en México. Es a veces caliente. Como aquí. Y es así nada más. Me gustó el print. Me gustó todo de ella. Con un pantalón. Con un short. Se ve muy padre. Me gustó el color. Y todo sobre esta blusita. También agarré este suéter. Que viene siendo un suéter. Que me gustó más que todo. El color. El color es el que me gustó. Me fascinó bastante. También igual. Es esta blusita. Que tiene como nomás eso de aquí. Pero es así. Se me hizo muy padre. Se me hizo simple. La tenía como a 2.99. Y me la traje. Siguiente blusa que tengo aquí. También fue de allí. Esta blusa. Es así. Es algo que ya tenía parecido. Tenía algo parecido. Pero ya no me venía. Esta me quedó un poquito. Un poquitito. Chiquita. Pero me gustó bastante. No había mirado. Que me había quedado chiquita. La hubiera grabado en March. Pero de todos modos. Creo que con ese pantalón negro. Se va a ver bien. Y por último. Me traje. Otra así. Esta revés. Porque me las trato. Quieren saber algo de mí. Siempre debo la ropa revés. Pero es algo así. Es algo simple. Bonita. El color me gusta. Y bueno. Vamos a seguir con lo de los niños. Con lo de los niños. Se fui a Children's Place. Compré estos pantalones. Para la Gigi. Para mi niña. Le agarré estos de aquí. Que están bien baratos. Creo que me costaron como 10 dólares. Me hace muy padre. Me gusta mucho este color también. Y este de aquí también. Es así. Mi sobrina. La bebé. Fui a Sears. Y le agarré estos de aquí. Este set de aquí. Creo que estaban en oferta. A Tiddy's. Agarré este de aquí. Que se me hizo bien chistoso. Bien bonito. Bien curioso. Que es este de aquí. Están un poquito grandes. Creo honestamente. Pero pues no sé su talla. No sé cómo esté la bebé todavía. Este me gustó. Me encantó. Este fue de Ross. Me costó $11.99. Tiene sus leggings. Es una chamarrita bien bonita. Bien curiosa. Bien calientita. Estas de aquí. También me gustó. Es una chamarrita. Fue de Ross $12.99. Sus leggings. Y su blusita abajo. Y por último. Fue este de aquí. Con sus leggings. Otra cosa que agarré en Ross. Que creo que ya les enseñé en un vlog. Fue este suétercito. Que me gustó. Como miran. Está al revés. Disculpen. Pero es el mismo color. Este le agarré en Ross. Ya agarré este suétercito. Tengo dos suéteres iguales. Uno es de cierre. Y otro no es de cierre. Uno era para mí. Y uno era para mi esposo. Es la primera vez que compro. Pero estoy bien contenta con la compra. De Univy. También agarré estos suétercitos. Que estaban a $8. Pero miren. Qué bonitos. Están bien calientitos. En este agarré este suétercito. Que les menciono. Estaba como a $10. $8. Creo. Ya no recuerdo bien el precio. De leggings. De Univy. Son muy buenos. Y le agarré estos a mi niña. A ella le encantan los leggings. Tienen este como detalle de color abajito. Son leggings. Y esos leggings de aquí de cheetah. A Gigi le consiguié este suétercito. Es una sherpa como a la mía. Que les mencioné al principio. Es una sherpa bien calientita. Está a $29.99. Pero creo que la consiguió menos de eso. Creo que fueron $10 por esta. Último le agarré este suéter a Gigi. También de Univy. Así. Talones así. También es de Univy para Gigi. Es un set conjunto. Ok. So para mi esposo le agarramos varios suéteres que no les voy a enseñar. Porque pues este video va a estar muy largo. Pero les quiero enseñar los tiros que agarré. Estos de aquí le quedaron muy bonitos. Me gustaron con su pantalón. Con un pantalón de mezclilla. Y están muy bonitos. Son estos tiros. Me encantaron. Creo que me gustaron bien baratos. Tuvimos a Carter's y tenían bastantes ofertas. Por ejemplo estos shorts de aquí están bien bonitos. Como se está acabando el tiempo de la calor. Estos de aquí tienen el precio de $16. Estaban a $4.49. Pero adicionalmente tenían el 60%. Entonces me quedaron como a $2 dólares. No recuerdo muy bien. Pero estaban bien baratos y bien cómodos. O sea me hicieron muy bien para la Gigi. Que utiliza bastante esto para dormir. Bien agarré lo que viene siendo esta blusita. Que se me hizo bien curiosa. Esta es también así de cactus. Igual estaba a $5.49. Estos shorts de flamingo. Igual estaban a $2.99. Estas blusitas de aquí. No tuve tiempo de ver tanto. Quería ver muchísimo más. Pero no tuve tiempo. El niño ya estaba enfadado. No quiso ir a Carter's. So hice lo que pude. Esta está bien bonita. Y luego también esta de aquí que dice. You were born to stand out. Son de una Ladybug. Zapatos. Están así. Están un poquito grandes. Pero se los conseguí a mi niño. Porque estaban a $9.49. Pero aparte tenían este porcentaje de descuento. Que se me hicieron menos de $5 dólares por los zapatos. Y por último. Esta fue la otra blusita que le compré a mi niño. Esta de Shark. Y esta también de un gatito. Y esta estaba a $2.99. También fui a Oshkosh. Que vienen siendo como conjuntas de las tiendas. Son casi iguales. Este es como un pants. Un pants que siento que le va a quedar bien bonito. Está bien grueso. Es lo que me gustó. Este creo que sí me costó como $10 dólares o $12. Este suéter me encantó. Estaba un poco caro. Honestamente no. Para mí se me hizo caro. Estaba originalmente $38. Nada más tenía mitad de precio. Porque me costó $19 dólares. Pero me gustó todo del color. Y de Carter's también agarró esta pijama. Agarró dos pijamas. Esta tiene como café. Es de café. No había más chica. Y me gustó bastante. Que se la quiso traer. La otra ya la utilizó. Y se ve así. Son pijamas cómodas. También fuimos a Kohl's. Y en Kohl's. Me ordené esto en línea. Esto también lo ordené en línea. Me lo puse a recoger. Fue este suéter de Mickey Mouse. Qué hermoso está. Bien bonito. Creo que también me costó bien barato. Tenía un 40% de descuento. Agarré estas esponjas. Que sí me hicieron bien baratas. A $10 dólares por las cuatro. También le agarré estos pantalones de Sonoma. Estos pantalones de aquí son bien bonitos. Son stretchy. Lo que me gustó es que es otro color. O sea, otro detalle en el pantalón por las piedritas. No piedritas, sino los puntos. Se me hizo bien curioso este suéter de aquí. ¿Qué es? Viene siendo este como de gato. Está bien, 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 bien suavecito. Fue Gigi. Esta blusita de aquí que me encantó el color de aquí. Además estaba en oferta. Creo que costó como $14 dólares. Y se siente bien bonita la tela. Se siente bien cómoda. Me gustó, me encantó el color. Ayer vimos a Didi's Disc Camp Store. Le compré solamente un suéter a mi sobrino. Su suéter, la camisa y un pantalón. So, eso es lo que le voy a dar. Está bien grueso este suéter. Bien grueso. Se hizo bien cómodo. También los zapatos que le compré fueron estos de aquí. Esos zapatos en Didi se me hicieron bien bonitos. Mi esposo también le encantaron. Como les menciono, este color es uno de nuestros favoritos colores para nosotros. Y me gustaron, nos gustaron a los dos. Para la niña lo que venimos utilizando, lo que venimos comprando fueron estas botitas bien curiosas. Estas botitas de aquí. Y estos zapatitos de aquí. Para mi suéter, le agarramos lo que vienen siendo estos zapatos de aquí. Que se ven bien ligeros, bien cómodos. Y estaban creo que a $13.99. Por último, me compré estos zapatos de aquí. Me gustaron bastante. Son náuticas. Estos sí están un poco más caros. Estaban a $24.99. Ya, a $24.99. Bueno, ahí lo tienen. Ojalá les haya gustado este video. Que no haya sido tan largo. Ojalá les gusten estos tipos de videos. Y próximamente, ojalá les pueda enseñar lo que llevamos empacando a nuestro viaje. Si es que vamos. Espero que se suscriban, le den like. Hasta la próxima. Bye.